Hola a todos, bienvenidos a esta sección de preguntas y respuestas con el abogado Narciso Cruz. Tenemos una pregunta el día de hoy que es de María Marrufo y dice Abogado, yo tengo 40 años de casada con ciudadano americano y tengo casi 68 años. ¿Qué necesito para hacerme ciudadana? Bueno, no estoy seguro si puedes brincar a la ciudadanía. Primero me gustaría saber si eres residente permanente. Me falta ese detalle. Asumiendo que eres residente permanente, es posible que te hagas ciudadana americana. Calificas para hacerte ciudadana americana. Normalmente una persona califica siempre y cuando ya tiene 5 años con su residencia y ha vivido en este país por esos 5 años. No debe impuesto, no debe mantenimiento de niños. Puede calificar para hacerse ciudadano americano esa persona. Pero obviamente hay excepciones para ese tema. Si estás casada con un ciudadano americano por 3 años, mientras esos mismos 3 años has mantenido tu residencia, tu green card, puedes hacer el proceso en 3 años en vez de esperar los 5. Ahora para el idioma del inglés, que es un requisito en este país que el mundo pues hable el inglés. Si hay excepciones para hacerlo en otro idioma, el español. Una persona que tenga quizás 20 años y 50, disculpame, 20 años con su residencia, su green card y la edad de 50 años, puede hacer el proceso en español en vez del inglés. Igual una persona que tenga la edad avanzada de 55 años y 15 años con su green card lo puede hacer en español. Y también finalmente exista la excepción para la gente que tiene la edad muy tierna de 65 años de edad. Puede hacerlo en español siempre y cuando tienen 20 años con la residencia. Para esa última excepción, el examen de la ciudadanía va a ser muy sencillo. Va a ser de 20 preguntas en el idioma de la persona que prefiere. Y también no va a haber un examen de escribir tampoco. Yo soy el abogado Narciso Cruz. Para más información, suscríbete a este canal y tócame la campanita para agarrar notificaciones. Muchas gracias por estar en nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, El abogado Narciso Cruz te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.